El disco de Suena Cubano para mostrarles un poco en síntesis y muy empresado todo lo que está pasando en el mundo discográfico nacional y sucintamente hablarles algunos proyectos que no queremos que pasen inadvertidos, dada la vorágine que tenemos de discos y de música en este espacio. Yo quería comenzar, por supuesto, con propuestas del 6 Unicornio que está invitado en esta noche. Y tengo este disco acá que se llama Hierbabuena. Este es un grupo de jóvenes que no porque sean jóvenes llevan poco tiempo de fundado y ya llevan tiempo de creado pero bueno, ahora asumen este nuevo papel o esta nueva estética para traernos un producto muy sugerente, muy joven sobre todo para los más adictos a la música tropical, la música fusión. Y me parece que es un proyecto realmente interesante desde el punto de vista musical porque es la música cubana pero ligada o mezclada con música del Caribe, con música de América Latina con otros tipos de movimientos populares o musicales que de alguna manera pues calan y gustan en el gusto en la preferencia de los más jóvenes aunque por supuesto nosotros también, los menos jóvenes también nos gusta este tipo de propuestas. Felicidades a Hierbabuena y éxitos en este proyecto musical, discográfico que se llama así mismo. También tengo por acá, en este stand, tengo otro disco que... aquí está. Se llama Canciones Compartidas. No sé si recuerdan ustedes que hace varios portales atrás y yo les hablé de este disco como una producción nueva que iba a estar en la calle y bueno, ya está. Se llama Canciones Compartidas, repito, y es un disco muy mágico, por decirlo de esta manera, muy íntimo de José María Vitier, ese gran pianista y compositor nuestro que ha reunido aquí a una serie de amigos y de grandes figuras de la música y la canción y la instrumentación cubana. Aquí, por ejemplo, desfilan Isaac Delgado, Pablo Melanés, Silvio Rodríguez, Miriam Ramos, María Felicia Pérez, directora del Corex Audi, Xiomara Laguar también está invitada en este disco. Y entonces, bueno, son algunas canciones de José María Vitier, compuestas todas, por supuesto, por él y, bueno, en unión de su compañera, de Silvia. Y entonces, bueno, canciones que han sido grabadas en otras producciones, en otros discos, como Cosas que dejen la Habana, otros discos, pero, bueno, aquí toman un aire diferente, aquí toman un concepto diferente, por supuesto, adecuándose a la persona, a la personalidad, al cantante o a la cantante que la asume en ese momento. O sea, es un disco muy para los adictos a la buena música. Por supuesto, toda la obra viteriana, por decirlo de esta manera, se plasma. O sea, Vitier es un artista que haga lo que haga, haga salsa, haga canciones, haga música instrumental. Tiene un sello muy distintivo, un sello que lo reconocemos siempre y que, bueno, por supuesto, es un símbolo de la calidad de nuestra música. Y había dejado para el final un disco que es muy interesante. Está, mira, acá. Es un disco que se llama A Puerto Padre. Es un homenaje de muchos músicos cubanos, en especial de Juan Manuel Ceruto, arreglista y músico nuestro, que él dedica a Emiliano Salvador, ese importantísimo músico cubano. Este disco tiene una presentación un poco inusual, es como una especie de cajita pequeña de tabaco, un poco mostrando la cubanía de este genial pianista, desgraciadamente fallecido, y que en su momento fue reconocido y sigue siendo reconocido, pero aún más en estos momentos porque un poco nos hemos dado cuenta de lo adelantado que estaba Emiliano para su tiempo. Es algo un poco enredado de decir, pero realmente Emiliano fue un músico que se adelantó mucho en el momento que le tocó vivir. Estuvo muy adelantado a la hora de hacer arreglos, de tener un concepto jazzístico. Y entonces, bueno, aquí unen su talento músicos como Isaac Delgado, ven, repite, junto con el disco de Vitier, otros músicos como Julito Padrón, Trompeta de Iraquere, a Mauri Pérez, el trombonista, no el cantante, Tata Wines, percusionista, Chucho Valdés también, el mismo Ceruto, tocan este disco. Y entonces, bueno, es el homenaje de toda esta playa de buenos músicos a quien fuera uno de los llamados padres o continuadores, vamos a decirlo así, del jazz cubano y de la perinística cubana. Esto es un disco realmente que puede ser perfectamente para coleccionar, para escuchar, para deleitarse. Yo pienso que es una propuesta muy interesante del Sey Unicornio y que no debemos dejar que nos pase de largo, sino debemos detenernos siempre con estas cosas que son, por supuesto, cultura, buena música y, por supuesto, conocimiento de lo que ha pasado en este país durante muchos años y que hoy tiene un reconocimiento fonográfico, discográfico, en el caso de este pianista, Emiliano Salvador. Yo me despido, espero que muy brevemente hayan disfrutado de las propuestas que les he traído en esta noche e invitarlos, por supuesto, a que el próximo domingo estén acá en Suena Cubano en este portal del disco. Chao. Desde que pise tu tierra me enamoraron las flores que llevasen la sonrisa de afrodisíacos colores. Fue la bondad de tu ser la que dibujo mis sueños con pinceladas y areras y un talismán caraqueño. Desde que pise tu tierra me enamoraron las flores que llevasen la sonrisa de afrodisíacos colores. Fue la bondad de tu ser la que dibujo mis sueños con pinceladas y areras y un talismán caraqueño. Siempre te busco en mis mañanas para respirar tus ojos debajo de la ventana. Cuando te encuentro lo inunda todo tu silueta de cristal provocando la codicia de temer aunque sea en sueño alguna de tus caricias. ¡Ay, Venezuela! ¡Ay, Venezuela! Estás en mi corazón donde he construido un lecho para el día que... ...y como siempre.